Trabajando acá, me fui a poner una máscara de pintura y estaba en la tira de la máscara de pintura y sentí que me picó en la cabeza, en esta parte de acá arriba y en cuestión de 4 minutos, 5 minutos ya estaba en la clínica de Las Colonia. Hice lo más rápido que pude y después de ahí no te puedo contar mucho porque la verdad no... no me acuerdo, o sea, me acuerdo que estuve descompuesto, que estuve un par de cosas, pero después te puedo contar que me desperté en el Cuyen a la una de la mañana. Claro. ¿La picadura es fuerte? Digo, porque muchos dicen que la picadura de la alacrán es muy dolorosa. Es como la picadura de una abeja, digamos, para tanto, el dolor de la picadura en sí. Lo que viene después sí es un poco más complicado. Claro. ¿Vos pudiste en ese momento dar aviso a alguien para que...? Sí, llamé enseguida a mi socio que venga a cerrar el taller y que case la alacrán para saber qué suero ponerme, porque yo en realidad ni siquiera lo agarré, lo vi que se iba corriendo y bueno, vino acá, cerró, lo casó y se fue a la clínica. Claro. ¿Y eras alérgico? ¿Tenías hasta ese momento noción si tenías algún tipo de alergia? No, para nada. Para nada. Bueno, hasta donde sé, para nada. Igual todavía no hablé con el doctor, así que no... La verdad yo no lo vi desde que pasó esto, tendría que acercarme en algún momento. Claro. Igual quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todas las personas que estuvieron, que me ayudaron, que en realidad no sé bien todos los que estuvieron, pero sé que hubo mucha gente alrededor. Claro. Así que quisiera agradecerle a todo el cuerpo médico de las colonias también. Claro. Sebastián, es decir, desde que te picó la alacrán, estuviste unos 4 o 5 minutos hasta que pudiste llegar a la clínica, en ese momento, bien, con un dolor, pero bien. Sí, ya cuando llegué a la clínica, ya tenía el corazón muy acelerado, la respiración no me pasaba en el aire y se me había dormido toda la boca y la lengua. Claro. Y ahí más estuviste inconsciente. Y sí, yo por ejemplo no vi en ningún momento los bomberos, sé que me llevaron hasta Santa Fe, sé que estuvieron, pero no recuerdo nada. Me desperté en la sala de urgencia del Cuyen, ese es mi siguiente recuerdo. Claro. Y allí sabés qué es lo que te hicieron, si te... nada. Y me desperté ahí y en realidad no sabía dónde estaba hasta que encontré un enfermero y... Y bueno, acá estamos. Claro. Y de ahí ya te pudiste volver a tu casa, ya te dieron el alta. Sí, ya tenía el alta y bueno, llamé a San Carlos que me busquen y... Y me vine a casa. Claro. Y ahí te encontrás bien, tenés que hacer algún tipo de recuperación. No, tengo un poco de dolor todavía, sí, dolores físicos. Y me fui a hacer un chequeo por las dudas. Claro. Digamos, atenderme de mi médico de cabecera, que esto fue una urgencia, me atendió el doctor Gensner. Pasé de mi médico de cabecera, hacerme un chequeo general, nomás por las dudas, para ver si estoy bien porque tengo algunos dolores, un poco de mareos, por ahí me canso bastante, digamos, bastante más rápido. Claro, debe ser, pero también digo, producto del veneno de la picadura del alacrán. Sí, claro, debe ser algo de eso. Seguro, seguro. Sebastián, y vos habías visto una vez un alacrán aquí en tu taller, fue la primera... Nada. La primera vez que lo veo y... Y bueno, llegué el viernes, terminamos de preparar la muestra que se presentó el domingo, llevarnos muebles y cerré el taller y fumigué. Claro. Lo voy a tomar, ya le decía a Freddy hace un rato, lo voy a tomar como costumbre, una fumigación mensual por lo menos. Claro, sí, 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 porque uno tal vez piensa que a una picadura no le va a hacer nada. Mucho se habla de que si es un menor de edad puede generar... Puede ser un poco más grave. Un poco más grave, pero bueno, en tu caso realmente fue de una gravedad también, porque, bueno, estuviste varias horas inconscientes y también, bueno, el tema de que te hayan llevado rápido el cushion seguramente ayudó mucho. Fue una buena reacción del doctor, o sea, me inyectó en parte suero que había acá en San Carlos y después me trasladaron. Claro. ¿Te mencionaron si el hecho de que hayas mandado a tu socio a buscar el alacrán ayudó? Es que no lo necesitaban. Claro, sí o sí. Es fundamental eso. Claro, sí. Para saber qué suero te tienen que inyectar, porque se ve que hay varios tipos, distintas variedades. Claro. ¿Y cómo era el alacrán? ¿Lo pudiste ver después? Eh, sé más o menos por lo que me ha dicho mi socio, unos 3-4 centímetros, no era muy grande y más o menos esa idea, digamos. ¿Y el color? Un colorcito medio cagó, me parece que lo tenía. O sea, yo en un momento, yo tengo algunas, o sea, no es que no me acuerdo nada, tengo algunas imágenes de cuando estaba en la camilla. O sea, estaba muy descompuesto y tengo imágenes y lo vi parado al lado con la botella, con el alacrán muerto, pero viste, no es muy nítido el recuerdo. Seguro, seguro. Bueno, ahora estás recuperando, ya volviendo a la rutina. Sí, sí, ya. Todavía no empezamos a trabajar a full, pero bueno, ya estamos en eso. De a poco. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Luis.